buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los oídos en tu samsung galaxy tab a 8 por eso hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonidos o lo tenemos aquí que se llama sonido y aquí tenemos la melodía o sonido de notificación para cambiar uno de ellos hay que entrar en melodía aquí elegimos el seguido deseado volvemos y vemos que el seguido está cambiando lo mismo vamos a hacer con seguido de notificación y vemos que el seguido también ya está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y